Madrid cerrará temporalmente el Palacio de Congresos y el Palacio de Cristal del Retiro por deficiencias en la seguridad. De manera preventiva y hasta que estén terminadas las obras que subsanen los problemas de seguridad que hemos detectado. La medida llega tras la tragedia del Madrid Arena y las acusaciones de incumplimiento de las normativas de seguridad. Ana Botella ha anunciado una investigación interna para esclarecer lo sucedido y ha reiterado que emprenderán acciones legales contra Diviértete. El Ayuntamiento de Madrid y Diviértete se responsabilizan mutuamente de la seguridad del evento. La empresa organizadora dice que no tenía autoridad en esa seguridad y el consistorio ha reconocido que puso el personal de vigilancia, pero dice que su gestión correspondía a Diviértete. El grupo socialista en el consistorio ha denunciado que el gobierno municipal está actuando con opacidad y ha pedido dimisiones. Pedimos la dimisión de la alcaldesa, pedimos que se haga algo, porque ya está bien de tomadura de pelo. Botella, sin embargo, no piensa dimitir. Como he cumplido siempre con mis obligaciones de alcaldesa, pues no tengo nada más que decir al respecto. Entre tanto, continúa la investigación y la quinta joven herida en la avalancha sigue en estado crítico. Gracias. 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 Gracias.